Antes de exponer los números para hoy, una vez más reciban todos mis bendiciones, bendiciones para todos y deseando que el gran poder de el Dios Todopoderoso, Creador del Universo, sobre el cual nadie tiene mando y al que todos debemos la obediencia, ilumine y bendiga tu vida de una manera muy abundante, hoy, mañana y siempre que proteja nuestras vidas contra todo mal, en el nombre de Jesús Cristo, amén. Y amigos míos, mis queridos seguidores, así damos inicio a este video, dando por gracias lo que por gracias se recibe un día más de vida en este maravilloso mundo que tanto amamos y del que ni tú ni yo se quiere apartar. Dando gracias al Creador del Universo, dando gracias a Papá Dios por todos los acontecimientos lindos, bonitos y positivos que día a día permite que sucedan en el mundo. Y vamos ya, amigos míos, a poner mucha atención para poder entender cómo han quedado organizados estos números, estos numeritos, números analizados de manera muy minuciosa por diferentes técnicas, fórmulas, secretos y métodos de la numerología para obtener los mejores números para hoy. Vamos a esto, recuerda darle me gusta al video, darle me gusta al video, suscríbete a mi canal de YouTube y activa todas las campanitas de notificaciones y compartan, amigos míos, este video con amigos, con familiares, compartan este video y déjame aquí tus comentarios. Quiero que seas tú el que me está mirando que deje aquí tus comentarios. Ya los he hecho hablaron, pero quiero que seas tú que dejes aquí los comentarios. Vamos a poner mucha atención para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Solamente dicen ¿Quién lo dio? Alexander Cardini. ¿Quién lo dio el palé? Alexander Cardini. ¿Quién lo dio los números? Alexander Cardini, el hombre que da los números. Gracias, amigo mío, por todos sus lindos comentarios. Gracias a todos los que están haciendo comentarios aquí en mi canal, a los que están dando me gusta, a los que están compartiendo. De verdad, muchas, pero muchas gracias de todo corazón. Amigos míos, en primera instancia, estos números han quedado organizados de la siguiente manera. 18-8-1, 18-8-1. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me pica la mano, solamente voy a decir me pica la mano. La maleta y lo bulto llénalo temprano. La maleta y lo bulto llénalo temprano. Amigos míos, qué alegría, qué emoción, qué bien, me siento muy bien. Y quiero transmitirle a todos ustedes ese entusiasmo, ese entusiasmo, porque dijo Winston Churchill, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Por eso quiero transmitirle a todos ustedes mi entusiasmo, mi alegría, que estas energías positivas para que reciba diariamente con entusiasmo estos números para hoy y estas palabras que día a día les entrego. Cargada de fe, cargada de fe, cargada de perseverancia para que puedas rebasar con entusiasmo las dificultades que agobian tu diario vivir. Eso es lo que queremos, aparte de entregarte los números, los números también queremos entregarte esta palabra diariamente para que reciba estas bendiciones, reciba estos mensajes de motivación. Y vamos a continuar amigos míos, vamos a continuar, vamos muy bien, excelentemente bien, hemos tenido una semana maravillosa, cerramos el mes que pasó de manera espectacular, de manera fantástica. Y yo por eso solamente digo que el que está estancado es porque quiere, el que tiene el agua al cuello es porque quiere, el que está retrocediendo es porque quiere, porque ya los hechos hablaron, quién es el que sabe, quién es el que tiene la fórmula, el secreto y el conocimiento. Y como decía mi abuela, que en paz descanse, háblame con hechos, háblame con hechos, pajarito, para muestra un botón. Continuamos, estos números siguen quedando organizados de la siguiente manera, 5995, 5995, los números que ponen a sudar el sistema, los números más fuertes del sistema. Amigos míos, le hicimos así a la banca, ya yo perdí la cuenta, ya de verdad, de todo corazón, ya yo perdí la cuenta, ya yo no sé cuántas veces le hemos hecho así a la banca, cuántas veces le hemos hecho así a la lotería, real, nacional, a todas, New York, Florida, ya no sé cuántas veces le hemos hecho así. Si te recuerdas, déjame aquí los comentarios, porque ya son tantos los comentarios que leo aquí en mi canal de YouTube, los comentaristas solamente dicen, bingo, bingo, pingazo, palé, palé, palé. Y es que ya perdimos la cuenta, amigos míos, y es que cuando las cosas se hacen con amor, con cariño, con entusiasmo, quedan bien. Y estos videos, esto es lo que más valoro, estos videos es lo que más valoro, cada video que le entrego a todos ustedes, se lo entrego cargado de entusiasmo, cargado de mucha dedicación y de mucha devoción, y con todos mis mayores esfuerzos y energía y entusiasmo. Y por eso, las cosas las hacemos lo mejor posible, para que queden bien. Recordándole a todos, mis queridos amigos, que ahí donde dice unirse, en letra azul, y si no te sale, si no te sale que dice unirse, al lado donde dice suscribirse, pues en la descripción de este video te dejo el enlace, que dice únete a este canal para acceder a sus beneficios. Ahí está el enlace, para que te unas a mi canal y puedas acceder a los beneficios. En esos beneficios, estamos haciendo videos de lunes a viernes, durante todo un mes, para miembros de mi canal. Estamos entregando menos números que lo que diariamente exponemos en los videos normal, y los mejores, las mejores posibilidades, los más fuertes, y un contenido con amor, con cariño, para los miembros de mi canal. Ya son bastante, 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 lo que día tras día se unen a las membresías aquí en mi canal. Y ya tenemos miembros de mi canal que van por el segundo mes, por el tercer mes, y ya van rumbo a su cuarto mes. ¿Eso qué significa? Que vamos bien, entonces no te detengas ante la proximidad del triunfo por falta de continuidad de espíritu. Vamos a demostrar a ese destino que acompaña nuestras vidas, que estamos dispuestos a luchar, a enfrentar y a vencer. Y que con estos números, y que con estos números, estamos, je, 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 positivo. Y recuerden que por aquí, de este lado, van a poder observar los números, según los menciono, uno por uno, para aquel que tiene problemas de audición y no puede escuchar lo que hablo o digo en el video, pues de este lado vamos a poner los números para que lo puedan observar. Ya le he dicho que en esta tabla de numerología, en este análisis, en este estudio, en este cálculo matemático que hacemos para obtener el resumen de los mejores números, cuando observamos los números, como los mencionamos anteriormente, podemos encontrar también lo que es 5665. 5665. Dije, amigos míos, recuerden darle me gusta al video, dale me gusta al video, suscríbete y activa las campanitas de notificaciones y deje aquí, déjame aquí tus comentarios. Y comparta, compartir, compartir, compartir este video, para que esto llegue por doquier. Vamos muy bien, y estos números se lo merecen, porque estos números para hoy son gratis. Amigos míos, vamos a continuar, ay, 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 los números que ponen a sudar el sistema, los números que ponen a sudar el sistema. Vamos a continuar. Estos números están quedando organizados de la siguiente manera, 19, 9, 1, 19, 9, 1, 19, 9, 1. Recuerda que este es mi único WhatsApp, cuando hagas tus comentarios, sigue las instrucciones cuando hagas tus comentarios, para que puedas llegar a las grandes ligas, donde estamos sacando la bola del estadio con Hong Kong a base llena. ¿Sabe lo que es Hong Kong a base llena? Una lotería, cuando mucho dos loterías, donde se está comiendo con grasa, donde está la vaca gorda, donde está el filete, donde está el filete de una sola, cuando mucho dos. Entonces, no se detengan. Recuerda bien que en una competencia, ya sea de béisbol, de básquetbol, de fútbol, automovilismo, los que reciben premios son los que triunfan. Y para triunfar en cualquier competencia o en la vida, se necesita mucho esmero, mucho entusiasmo, mucha dedicación. Yo sé que son bastante los que dicen diariamente, yo quiero un auto, yo quiero una casa. Yo sé que son bastante los que dicen, yo quiero tener una familia numerosa, yo quiero ser rico o yo quiero ser millonario. Yo sé que son bastante los que dicen así, pero ahora bien, de la boca hacia afuera, las palabras. Ok, ya lo dijiste, pero luego, ¿qué plan, qué proyecto has trazado para que esas cosas y esos deseos que tú quieres que lleguen a tu vida, ¿qué has trazado para que eso llegue? A ver, ¿qué has trazado? Porque para conquistar algo en la vida, se necesita mucho esmero. Por eso, le digo a todos ustedes, no se detengan, manténgase firme, manténgase firme. No importa la adversidad, la tormenta, la dificultad, mantente firme, firme hasta llegar a la meta. Porque la recompensa valdrá la pena. Y amigos míos, vamos muy bien. Esperemos que este video sea de su agrado, que estos números para hoy sean de tu agrado y esperemos pues que este video quede plasmado en tu corazón porque te lo estamos entregando con mucho amor y con mucho cariño. Estos números, ya les he dicho que cuando se manifiestan de esta manera, podemos encontrar lo que es 1661, 1661, como dicen por ahí, como dice alguien por ahí. Ojo, 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 ojo. Amigos míos, en mi corazón no hay maldad, en mi corazón no hay desilatad. Le he hecho super chat, le he hecho super calcomanía a algunos canales de YouTube porque en mi corazón no hay maldad. Y el que está haciendo las cosas bien, pues bienvenido sea. El que está trabajando bien, bienvenido sea y que el público les reconozca su trabajo. Siempre lo he dicho. Ahora bien, queremos que las cosas se hagan bien. Queremos que las cosas se hagan bien. Ya aquí en mi canal somos más de 426 mil suscriptores que están mirando, están al tanto de lo que está sucediendo. Y cada día más somos más. Esperamos pronto, pronto, pronto poder alcanzar esa placa de YouTube y ese premio de YouTube de la placa del botón de oro, como se llama placa de plata. Ya la placa de plata la tenemos. Mírala ahí al fondo del video. Queremos la placa de oro de YouTube. Es el gran premio. Y por eso estamos esforzándonos día a día, haciendo video, haciendo video, haciendo video, esforzándonos porque esto no se acaba hasta que se termine. Entonces, amigos míos, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Todos debemos de trabajar, todos debemos de tener metas, deseos, aspiraciones. Y aquí, cuando te sientas triste, ven a mi canal de YouTube a recibir estas palabras de motivación, a recibir estas palabras de superación para que puedas rebasar con entusiasmo las dificultades. Recuerden, amigos míos, mantenerse firme. Déjame aquí tus comentarios, déjame aquí tus comentarios y no dejen para la tarde lo que pueden hacer temprano porque quizás sea demasiado tarde. Y recuerden bien, no olviden, no olviden el nombre de su amigo Alexander Cardini. Nos vemos en el próximo video.